Hola Socráticos del ritmo soy Sócrates el guitarrista bienvenidos a un nuevo capítulo de loco por los pedales si loco por los pedales vamos a hacer un experimento loco por los pedales vamos a comparar los cinco FUS o FAS o como quieran llamarle en inglés FAS los cinco pedales FUS mis cinco pedales FUS que yo tengo en realidad y voy a decirles cuál es de esos cinco mis favoritos así que quédense hasta el final del vídeo en donde les voy a decir cuál es mi favorito y por qué mi favorito por eso tengo este pedal en la mano bueno no es este en realidad mi favorito o si quédate hasta el final del vídeo para ver cuál es mi pedal favorito pero este es un FUS se los presento o FAS como quieran llamarle y esta es la guitarra que voy a estar usando que es una Fender StatoCaster y voy a estar usando mi amplificador Marshall DSL 20 con un micrófono CHUR SM57 así que vamos a ello de inmediato ok este es mi sonido limpio cápsula del puente vamos a comenzar por el FUS que está allá que es una réplica del Big Mav pero no sé le pusimos Big Mav Soko Pi o algo así Big Soko o algo con Sócrates no tiene el LED está malo así que no se ve cuando lo activo pero ahí está activado cápsula del puente cápsula del cuello queremos el Sustena cápsula del puente Big Mav Soko Pi o como quieran llamarle vamos a regular probar primero los volúmenes ahí me parece que está un poco fuerte cápsula del cuello vamos con este que es el bueno es el muy conocido Big Mav Pi el que vimos Big Mav Pi perdón Electro Harmonix y ahora vamos a ir con este que no es tan conocido Germanium Karma Souture que es la marca de Katalin Breed cápsula del puente cápsula del puente cápsula del cuello 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 sonaba demasiado chillón y agudo para mi gusto pero aquí vamos cápsula del puente cápsula del cuello bueno este era el earthquake devices aéropter dice vías ahí que no sé si lo tiene algo que ver con los germanium y los no sé cuántos los que ponen los diodos que son de material especial este de germanium pero el otro no sé no tengo idea y comenten en los comentarios pongan su comentario ñoño vamos con este que también es un earthquake devices black ash cápsula del puente cápsula del puente cápsula del cuello y eso son todos los pedales no están todos puestos al máximo de ganancia me gustaría probar eso para ver que tanta ganancia tiene cada uno empecemos por el big shot cápsula del puente cápsula del puente cuello vamos con big massive i i Gracias por ver el video. La cagó tanto sustain que tiene. Vamos con el Karma Sutra que este vendría a ser el control de la ganancia creo. Output, input. Sí creo que es el input. Diodos. Puta, le voy a dar todo al máximo. Igual tiene harto sustain pero el sustain, ojo que el sustain también proviene de la guitarra de que las cuerdas queden sonando harto rato. Vamos con el Raptor al máximo. Vamos con el Black S. ¡Gracias! 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 Ok, yo creo que con eso estamos más o menos bien probando todos estos pedalitos. ¿Y cuál me gustó más? Voy a ir de atrás hacia adelante. ¿Cuál me gustó menos? El que menos me gusta es este. El Karma Sutra. Ahí lo tengo con todos los controles. Los controles son un tanto ambivos porque tiene un control de entrada, un control de salida. Acá tiene algo que se llama diodos. Que yo que soy más músico que electrónico. Para mí diodos es una hueá electrónica y no sé qué hueá hace realmente. Lo que yo siento es que cuando muevo este control. Tiene más grave. Acá tiene otro que se llama density. Que no sé qué se referirá a un poco. Y no me voy a poner a leer el manual. Pero en algún momento voy a hacer un review de este pedal. Y ahí voy a leer el manual y le voy a decir todo lo que tiene este pedal. Pero en lo personal no me gusta mucho. De los cinco este es el que menos me gusta. Uy, tiene cualquier ruido también. Mucho ruido. Digamos ese, de los cinco es el que menos me gusta. Después yo diría que sería el Eruptor. Pero no es que no me guste. En realidad sí me gusta el Eruptor. Yo diría que este definitivamente no me gusta. El Karma Suture. Y el Eruptor sí me gusta. Pero de todos los otros cuatro es el que lo dejo en... ¿En qué lugar estaría? En cuarto lugar. Quinto lugar Karma Suture. Cuarto lugar Eruptor. ¿Por qué? Porque en realidad lo veo más como... Bueno, el hecho de que tiene solo una perilla lo hace poco versátil. Y en realidad todo el sonido depende de esta perilla. Y sí, cambia harto. Lo veo más como para hacer riff en realidad. No tanto para hacer solo. A ver. Es como que el solo se... Se chispotea y se... Se ashinga. Se chupan. Pero en los riff andan bastante bien. Y ahí como que se corta abruptamente. Mira. Igual está entretenido, ¿verdad? Pero sí, yo diría que para mi estilo, mi forma de tocar... Es como el que menos me llama la atención. Pero me gusta. Sí, igual me gusta este pedal. Tercer lugar, yo pondría el Black Ash. Me pareció bastante bueno. Yo en alguna oportunidad lo estuve probando este Black Ash. Con un Overdrive, con el Tube Screamer. Y anda súper bien. Encontré que le faltaba un poco de distorsión. Fuzz. Aquí dice Fuzz. Este es el Top, dice. Y este es Level. Conché que le faltaba un poco de distorsión. Porque es como que uno le baja un poco. Y ya baja harto la distorsión. Mira. Ahí ya está. Con harto menos ganancia. Ahí con el mínimo de distorsión. Igual se siente como que tiene distorsión. Suena casi como un Overdrive. Limpio. Con el mínimo de Fuzz. Con el mínimo de distorsión. Igual suena a Ritmo. Está bueno ese pedal para arpegios, por ejemplo. Bueno, a este lo dejo en tercer lugar. En segundo lugar, no sé. Estos dos suenan muy parecidos. Porque este es una réplica del Big Muff. Entonces, no sé. Lo voy a dejar en segundo lugar a este. Big Socopy. Tiene harta distorsión este. Y bueno, obviamente en primer lugar para mí de estos cinco es el Big Muff. El Big Muff está bueno para hacer solo y para hacer riff también. El Big Muff está bueno para hacer solo y para hacer riff también. y lo dejo. No sé. Y lo dejo. Así es que ese sería mi peredicto. big math pie es mi fuz favorito de estos cinco chao socráticos